¿Qué es la Secretaría de la Universidad de México? Y el choclón. Le llamaban así, que era donde iban a comerse una cazuela y una empanada y a que se les pagara su voto. ¿Cómo funcionaba esto? Con un sistema que se llamaba el de los acarreadores. En la Secretaría llegaba el votante, se les entregaba a ellos una tarjeta con su nombre, su número de la mesa y todo lo demás. Y el voto, el voto que venía y que se metía en este bolsillo, doblado exactamente como que tenía que ir en el sobre en la mesa. Aquí estaba. Llegaban a la mesa receptora de sufragio, hacían su cola, llegaban y partían a votar a la Cámara Secreta. La Cámara Secreta es igual que las de ahora, que tiene o una puertecita que llega hasta aquí o un paño, un género nomás. Lo que hay que se veía en los pies. Entonces el acarreador que salía con el votante desde la Secretaría, siguiéndolo para que no fuera a hablar con nadie, para que no cambiara, no se metiera la mano al bolsillo y cambiara el voto o alguien le pasara un voto en el camino. Bueno, a pesar de que en el pupitre, atrás, al fondo, estaban los votos de todos los candidatos, porque entonces todos los apoderados siempre estaban poniendo los votos ahí para que no faltaran. El hombre tenía que entrar, el acarreador lo miraba desde afuera, y quedar con las puntas de los zapatos hacia adelante. O sea, él no podía darse vuelta para sacar un voto de los de atrás. Si sacaba uno, tenía que sacarlo sin saber quién es lo que estaba. Y además tenía que ser inmediato, muy rápido. Entraban y salían. Se ponían con las patitas para allá, sacaban su voto de aquí, lo metían al sobre, que les habían dado en la mesa y salían. Si no hacían eso, en esa forma rápida, el acarreador no les firmaba su tarjeta. En el choclón iban con la tarjeta firmada. Ahí estaba el registro de firma, igual que un banco. Registro de firma de los acarreadores. ¿Qué? Fulano. Sí, es la firma. Entonces el que estaba en el choclón, y ahí estaba yo, le pasaba el billete a 50 pesos, y entraban, donde estaban las señoras del partido, con sus platos de comida, entregándole a la gente. De repente estoy en esto yo, y aparece un señor y me dice, el teniente me quitó la tarjeta. Le dije, yo lo siento mucho, yo no puedo, yo tengo que pagarle su plata y mandarlo al choclón contra algo. Así que lo siento mucho, pero es que cómo, y qué sé yo, me voy a quedar sin almuerzo. Espera ahí, pensando que pudiera sobrar. Otro, lo mismo, teniente me quitó la tarjeta. El teniente me quitó la tarjeta. Entonces cierro, espérenme, se cierra durante un 15 minutos esto. Así que partí a hablar con el teniente. Era un muchacho joven, muy joven, no tanto como yo, teniente de la Fuerza Aérea, que había mandado a jefe de plaza para allá. Entonces me presento, mire, le digo, yo soy apoderado de la candidatura de Don Osvaldo de Castro, y vengo a conversar con usted. Dígame. Me han dicho que usted, algunos electores, les ha quitado la tarjeta que se les entrega en la secretaría. Sí, se las he quitado, por supuesto. ¿Y por qué? Porque usted tendrá que estar de acuerdo conmigo que esto no es una democracia, que esto no puede existir, que es un vicio, que es una lacra. No podemos soportar una cosa de este tipo. Pero usted se la ha quitado a los dos lados. Evidentemente, mire. Si no tengo nada que... A los dos. Le dije, mire, sabe que le encuentro toda la razón del mundo. Esto es una brutalidad, es algo que tiene que terminar, no puede seguir así. Pero dígame una cosa sinceramente. Usted y yo, en este momento, usted es un joven teniente, y yo es un joven estudiante de ley, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Quitarles las tarjetas? ¿Yo no pagarles? ¿Yo no darles la posibilidad de que almuercen? ¿Ha visto usted cómo llega esta gente? No habían autos. Si se podía pasar por los caminos. Todos a caballo. Igual que esos pueblos del Far West, donde salen estas varas llenas de caballos amorrados. Eso era el pueblo. Y todos llegaban ahí, partes muy lejanas, a votar, y con estos pesitos, a almorzar, y con estos... Andaban horas de a caballo. Al almacén, a comprar un saco de harina, un saquito de sal, y un tarro de grasa, que se lo llevaban a su casa, con lo que pasaban el mes para tener pan en su casa. Entonces, eso es lo que es la realidad nuestra ahora. ¿Qué hacemos? Me dice, sabe, hombre. Tiene toda la razón del mundo. Ya. Toda la razón del mundo. Pero hágame un favor, dígame usted. Dígale, por favor, a su gente, que no lleguen donde estoy yo a decirme, óigame, teniente, ¿dónde me están pagando? Porque eso sí que no lo puedo aceptar. ¡Ja, ja, ja!